... Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo braserillo que encendemos este 3 de mayo, día dedicado en el calendario a la libertad de prensa. Este día está señalado por las Naciones Unidas para celebrar la independencia que los medios de comunicación, como este que ustedes están viendo en estos momentos, deben de mantener y también es una jornada para rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Y para recordar también que en docenas de países de todo el mundo hay publicaciones todavía, emisoras de radio, medios de comunicación o televisiones que son censuradas. Multadas, suspendidas, incluso clausuradas, mientras que los periodistas y editores son acosados, atacados, detenidos o incluso también asesinados. Este día, este 3 de mayo, también es un buen momento para recordar a los gobiernos la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y con la prensa libre. Y claro, también para los profesionales, los que nos dedicamos a este noble oficio, pues también es un momento, y a los que nos dedicamos a contar las cosas, debe ser un día de reflexión en los medios de comunicación sobre esa ética profesional que debe reinar y que debemos también mantener. Es decir, que también tenemos que mirarnos nosotros un poquito para preservar y disfrutar de esa libertad de prensa que a la postre es la libertad de ustedes, de los ciudadanos, para recibir una información veraz, objetiva y no manipulada. Y donde ahora juega un papel importante esa otra vía de información, que es la digital, la de las redes, donde ya es muy difícil y muy complicado saber lo que es y no es verdad. Y hablando de libertad de los ciudadanos, pues digamos que está un poco, por así decirlo, cercenada, si nos hacemos caso a lo que denunció ayer el Gobierno de España en una comparecencia urgente del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la que anunció, desveló, que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados por la aplicación, el software de espionaje llamado Pegasus. Algo que informó ayer el ministro Bolaños ocurrió en junio de 2021, unas intervenciones en los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa que denunciaba que fueron ilícitas, asegurando que se ha tratado de un ataque externo, porque en España todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización oficial. También el ministro de la Presidencia explicó que el Ejecutivo español está analizando ahora los teléfonos móviles de todos los miembros del Gobierno y que, por supuesto, pedirán responsabilidades. Les voy a preguntar qué opinan de esta cuestión los cuatro invitados a este tiempo de debate y análisis. Hoy es el turno de los representantes políticos. También tenemos otro analista que ya les presento. Empiezo por Fernando Mora, que es el presidente del Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha. Querido Fernando, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte aquí de nuevo. Muy bien. Roberto García, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Toledo. Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Jesús. Siempre es un placer volver a este bracerillo, a pesar de que las temperaturas ya están aumentando, pero siempre es un gustazo poder compartir impresiones. Placer mutuo. Y José Javier Camacho, representante de Vox, concejal de esta formación en la localidad de Casa Rubios del Monte. José Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradecido por la invitación y de verdad que muy contento de poder compartir con vosotros este ratito. Muchas gracias por estar aquí. Y como decía, pues les voy a presentar a uno de los analistas que también se va a incorporar a partir de hoy al bracerillo. Es un placer tenerle aquí. Es una persona que ha estado metido dentro de la política, de un partido, bueno, además incluso podemos decir que ha afiliado, pero no representa aquí. Eso quiero dejarlo muy claro y él también lo va a dejar claro. Bueno, no representa aquí a Podemos, un partido que, bueno, pues ahora mismo parece o nos parece a la ciudadanía, incluso a los medios de comunicación que tiene poca representación en Castilla-La Mancha. Ha sido una persona muy activa dentro del partido también. Representa el círculo del arte aquí en Toledo. Es un, como él se define, artista activista. Y seguro que le conocen, sobre todo los que lo ven desde Toledo. Fernando Barredo, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Un placer tenerte aquí. Bueno, no sé muy bien todavía qué pinto aquí, pero espero daros bastante juego. Bueno, espero, espero. Y escultor, o sea que cuidado, no vaya a coger los cinceles. Y tú discultor. Y por cierto, Fernando, tú dices, me decías, que te expresas a través de la escultura, de la pintura, del arte, te quieres expresar y también ser activista expresándote a través del arte. A ver, ¿cómo se come esto? No es nada nuevo, ¿eh? Cuando Goya hace su serie, por ejemplo, esta serie maravillosa de Aguafuertes, sobre los desastres de la guerra, en definitiva no está más que denunciando el horror humano, como cuando pinta los fusilamientos del 2 de mayo y demás, ¿no? O Picasso con el Guernica, ¿vale? Creo que el arte es una magia poderosa a través de la cual el ser humano siempre ha ganado fuerza y sabiduría y ha podido proyectar todo su pensamiento. En ese sentido, no solamente refleja la sociedad a la que pertenece, sino que también puede moverla. Y en ese sentido, el activismo desde el arte tiene en la sociedad mediática desde luego mucho que hay. ¿Y cómo titularías un cuadro, por ejemplo, de la actualidad de hoy, de 2022-3 de mayo, en España? Putrefacción. Vaya, hombre. Pues así de claro es don Fernando Barredo. Así que le escucharemos y escucharemos también sus opiniones sobre asuntos más cercanos también aquí en Castilla-La Mancha. Pues parece que está en juego la libertad de mantener la confidencialidad y la intimidad y los datos de las personas en estos dispositivos que tenemos todos. En este caso, de dos personas muy importantes en el Estado español, como son el presidente del gobierno y la ministra encargada en gran parte de nuestra seguridad, según el gobierno, esa libertad de tener tus datos, conversaciones, todo lo que todo el mundo tenemos guardado en nuestro teléfono, pues estaría en entredicho. Pues parece ser que esa seguridad, Fernando Mora, empiezo por ti, está amenazada. Vamos a ver, la seguridad, la seguridad permanentemente está amenazada, desde siempre. Y en un sistema democrático, las libertades están amenazadas también de forma permanente. Por quienes quieren usar la vida de las gentes, por quienes quieren usar la política en provecho propio, por quienes, en definitiva, usan todos los instrumentos que están a su alcance, no en búsqueda del bien general, en el sentido aristotélico de la palabra, sino para la búsqueda del propio beneficio. Esta principal amenaza es la democracia, el espionaje, la forma de tratar las cosas y el hacer que la política, tú lo habías dicho, ¿cómo titularías el presente? Putrefacción, pero no el presente. Ya Rousseau, en su libro sobre las artes y las ciencias, habla de la sociedad como una charca de putrefacción, o sea, que no es una cosa nueva. Bueno, vamos a escuchar al ministro de la presidencia, que a las siete de la mañana convocaba a los medios de comunicación ayer, claro, toda la gente se sorprendía y decía, algo gordo ha pasado, y Félix Bolaños hacía ayer, desde las instalaciones de Moncloa, desde la presidencia del gobierno, pues una declaración que preocupaba a todo el mundo. También se está conociendo que hemos sido el único país, porque parece ser que estas prácticas, pues se vienen manteniendo hace ya mucho tiempo con otros jefes de Estado, o jefes de Estado, como el caso de Merkel en Alemania, como el caso de Macron en Francia, es decir, que se ha espiado mucho, pero nadie lo había denunciado, por lo menos no se había confirmado, en España sí que ha ocurrido. De esta manera, se anunciaba ayer, pues ese espionaje a los teléfonos móviles, de momento del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y lo contaba así el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Según estos dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021, y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas. La intervención ilegal de estos teléfonos se ha comprobado en el curso de una verificación que aún está en marcha y que alcanzará a todos los miembros del gobierno. Queremos que la justicia investigue para conocer toda la verdad, y por eso hemos puesto a su disposición toda la información de la que disponemos. En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas. ¿Esternas? Es lo que todo el mundo quiere saber. ¿De dónde han venido estos espionajes? Porque coinciden, bueno, hay muchas lecturas, coinciden también con la crisis de Cuba en Marruecos, con las pateras y demás. Bueno, a ver, Roberto García, el nuevo líder de tu partido, Feijóo, el nuevo líder del Partido Popular, ha dicho que ayer, bueno, tuvo una lectura como diciendo, es que es mucha casualidad cuando primero fueron los del Proces desde Cataluña que denunciaban que habían sido espiados y que es mucha casualidad menor. Lo explicó así como un poco al estilo Rajoy, ¿no? Una casualidad menor. Al fin y al cabo, comparten algo más que partido político, sino que también la tierra que les ha visto nacer y que les ha visto crecer, no solo como seres humanos, sino como también políticos. Entonces, bueno, al final ya sabemos que ese carisma gallego, muchas veces no sabemos si suben o si bajan. Pero bueno, yo sí que voy a matizar las palabras de mi presidente, del presidente nacional y el futuro presidente de este país y estoy plenamente de acuerdo con él, que resulta paradójico que tan solo días después y después de una amenaza que hace Esquerra Republicana en palabras de su portavoz, de Gabriel Rufián, de dinamitar la legislatura y de no apoyar en ninguna sola medida legislativa, ni al PSOE ni a Podemos en esa coalición de gobierno, insisto, resulta paradójico que tan solo unas pocas horas después salga a la palestra, en voz del portavoz del gobierno, que también se había espiado a la ministra de Defensa y al ministro del gobierno. Me parece una burda justificación de lo que a priori parece ser que había sido una orden del gobierno para espiar y tener controlados a partidos independentistas y a partidos que forman parte de la oposición. Seguramente tenga la misma veracidad que las balas que recibieron durante la campaña electoral hace un año, justamente, de las elecciones de la Comunidad de Madrid y, claro, si hacemos un análisis un poco más retrospectivo, no demasiado, pero sí un poco más, en el cual Pedro Sánchez permitió, por ejemplo, que Pablo Iglesias formase parte del CNI, algo que me parece, vamos, un verdadero insulto a los españoles, a la democracia y a la gente de Estado, o sin ir tan lejos, recientemente, como han permitido que a Bildu y a determinados partidos formen parte de esa comisión de secretos oficiales. Esto es una broma y esto es a lo que nos estamos exponiendo con este gobierno, a que los enemigos del Estado formen parte de las partes más sensibles del Estado. ¿Y qué opinión tiene el representante de Vox? Cuesta mucho trabajo tomarse en serio lo que ayer dijo el ministro de la Presidencia. Y, de hecho, yo creo que no hay más que salir a la calle y hablar con la gente para ver que no se lo está tomando en serio, yo diría, prácticamente nadie. Y es que, además, esto lo que revela es algo preocupante. Hay solamente dos opciones. Estos supuestos espionajes se produjeron en el año 2021. Por tanto, ¿se tuvo conocimiento en su momento y no se ha dicho hasta ahora o lo que es peor? ¿Se tiene conocimiento ahora? Porque a nadie se le había ocurrido revisar antes las comunicaciones del presidente o los dispositivos. En cualquier caso, estamos mandando un mensaje muy poco alentador y, sobre todo, un mensaje de debilidad. Estamos diciéndole a todo el mundo que la seguridad del presidente del gobierno, la seguridad cibernética, no funciona en España. Estamos transmitiendo una debilidad que no nos podemos permitir. Y eso no es una imagen seria de un gobierno. En cualquiera de los dos casos, yo ya digo que me cuesta mucho tomar menos serie. Bueno, Fernando Barredo, ¿qué opina de todo esto? Yo, lamentablemente, creo que aquí el que más espía es el que más puede hacerlo, el que tiene más medios para ello. Y, en ese sentido, aquí siempre se ha espiado a todo el mundo. En política ha sido algo habitual, es un tema histórico. Otra cosa es que antes hubiera un señor con la oreja pegada detrás de una puerta y, en este momento, basta darle un botón. Para que telemáticamente se pueda levantar todo un misterio. Es absolutamente repugnante, por supuesto. Y un atentado contra la democracia. Pero cada vez se va viendo más. Yo creo que la población detecta mejor que, en realidad, los políticos no son los que mandan. Que el presidente del gobierno tiene un nivel de acción realmente limitado. Que por encima de él, que por encima de la política, en España, como en todos los países, pero en España, de una manera muy marcada, desde luego, hay un poder y hay poderes fácticos por encima, desde luego, de la política. Y es más, yo veo que en algunas cosas coinciden plenamente los políticos de izquierdas, derechas, del centro y del para adentro. Y, precisamente, es en lo que supone la preservación de los intereses, de los privilegios, de los que creo que realmente mandan en España. Claro, lo que tú has dicho no es nuevo y por eso quizá no se haya magnanizado tanto la noticia, ¿no? O sea, sí, es una noticia que ayer pues explotó, evidentemente, al inicio de la semana y en un día de fiesta, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Pero es que tú lo acabas de decir, es que no solo en España, en muchos países, Fernando Mora, tú que ya has mucho tiempo en la política, se ha espiado de partidos a partidos. Ha habido espionaje y seguimiento, evidentemente, a los malos, terroristas y demás, y a los buenos, incluso. Pero ha sido algo muy común en Estados Unidos. El espionaje es tan antiguo como las sociedades humanas, que parece que estamos descubriendo. Y por eso yo creo que la noticia va a tener poco recorrido. Y evidentemente, no solamente es tan antiguo como las sociedades humanas, sino que no nos corresponde el espionaje solamente que se atribuye normalmente a los gobiernos. No, no, no. Aquí, al fin, bueno, muchas. Hombre, vamos a ver, aquí el espionaje... Matrimonio, fútbol. El espionaje industrial ha sido una fuente de recursos para determinados países que luego han evolucionado tremendo. En la época en la que estamos, donde además la tecnología posibilita otro tipo de espionaje, pues podemos tener al presidente de la Federación Rusa espiando a Mediomundo. Y a Villarejo. Y tenemos a Villarejo, evidentemente. Y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, al que fue presidente, Ignacio González, que espiaba a Francisco Granados, eso ya era entre ellos, así como el que no quiere la cosa. Y todo es absolutamente surrealista. Todo es absolutamente surrealista. Porque viene aquí este señor, Roberto, que trae ya el discurso hecho, no lo podía traer hecho a Fernando, porque este tema no estaba dentro de la previsión de los temas que se van a discutir en el programa. Y entonces, entonces, no jugamos al auxilero, no, empecemos con el mal pie, que estamos en el primer bloque. Sabéis el discurso hecho, porque hay temas que no hace falta ni siquiera planificar para que este señor haya oído cuáles son los mensajes que tienen que dar cuando esto se pregunta. A lo mejor es que me molesto en leer la prensa todos los días y me indagra la información que me es útil. Roberto, que sabemos cómo funciona esto. A ver si ahora nos vamos aquí a llamar a andanas. ¿Vale? Que no, que no. Entonces, evidentemente, como no se puede salir de lo que ha dicho su jefe, pues tiene que ir por donde hay su jefe. pero, pero, pero hay una... El tuyo se pone en contra de todas las cosas que he dicho yo, pero sin embargo, luego vota a favor en el Congreso. ¿Quién está en contra de sus palabras? Oye, vamos a ver quién. ¿Y quién tiene el discurso oficial? Mira una cosa. Está bien que debatáis, pero, no, pero, yo escucho a Emiliano, oye, es decir barbaridades con las que lo comparto cuando lo dice contra independentistas o contra otro tipo de... Que comparte, dices con las que comparto con Emiliano y luego llega el Congreso y dinamita y echa para atrás y regula todas y cada una sus palabras porque resulta que Emiliano no es miembro del Congreso de los diputados. Sí, pero es el jefe de los diputados de Castilla-La Mancha. Pero no es el jefe de los diputados de Castilla-La Mancha. A ver si no mandan y en su casa. A ver un momentito. Paco Núñez es el jefe de los diputados del Partido Popular de Castilla-La Mancha en el Congreso de los diputados estarían, estarían capacitados para votar en contra de lo que manda el partido a nivel general. no están capacitados. pero tenemos una diferencia con vosotros. Si es que no hay una discrepancia discursiva porque somos un partido que detiene de lo mismo en Madrid que en Castilla-La Mancha que en La Rioja. A ver si está de acuerdo con lo que ha dicho Emiliano, García Page. Vamos a ver lo que ha dicho sobre esto del espionaje el presidente del Ejecutivo Regional. Me preocupa que en España ya no haya secretos, que todos los secretos sean a voces. En realidad es que estamos hablando de cosas que no se debía hablar. Conmigo lo tienen crudo, de verdad, porque a mí si me quieren espiar se van a aburrir, se van a aburrir una barbaridad. Yo no me meto en berenjenales ni cospiro ni nada por el estilo. Conocho la gestión de los problemas de la gente, no las tonterías. Tendrán problemas los que digan cosas que no deben, normalmente sucias y feas, pero estoy convencido que los ministros espiados, porque los conozco personalmente, no habrán dado que hablar. De manera que aquí hay mucha gente que además de invadir países se dedica a intoxicar y a enredar desde hace ya años en todos los procesos. Todavía recuerdo que está pendiente de esclarecer la intervención de los servicios iba a decir secretos sucios rusos en el proceso en el proceso de referéndum ilegal en Cataluña. ¿Estás de acuerdo Roberto que los rusos, según el presidente de Castilla-La Mancha, que no falla tiros, no falla el disparo? No, 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 sí, suele ser de acuerdo con eso porque Rusia también ha tenido algo que ver con Puigdemont, con alguna participación en las elecciones catalanas, con el Brexit inglés, con las elecciones holandesas, con Trump, y aparte de eso también, bueno, no sé si os acordáis que hoy se oyó de que si hacía falta mandar el ejército ruso a Cataluña en las elecciones se mandaba, o sea, cuidado. Es evidente que Rusia pretende desintegrar internamente, bueno, primero Europa, que es su rival geográfica y estratégicamente más cercano y por supuesto si puede hacer daño a España a través de Cataluña enemistando a españoles y catalanes y facilitando y fagocitando lo que ha sucedido, lo va a hacer, desde luego, no lo que para ninguna duda. Fernando Mora atina bien con sus comentarios, ese es el comentario más que ahora voy a escuchar a Fernando y a José Javier, es el comentario más certero sobre de dónde puede venir o de Pegasus. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Yo te digo una cosa, es muy difícil ahora mismo decir, bueno, la culpa viene de por aquí o viene de por acá. Lo que sí han conseguido es una cosa y cuando resulta que partidos políticos que priman sus intereses particulares sobre los intereses generales, entonces ponen en duda las cosas y no se puede poner en duda tantas cosas y aquí estos dos señores han puesto en duda lo que ha dicho el gobierno, pero sin ningún argumento, sin ninguna casualidad, ¿qué casualidad? Diminute, las casualidades, las justas, ¿vale? Que el mundo no vive de casualidades porque ahora sino de comprobaciones. ¿Por qué la aduncia ahora? Pues según ha dicho el ministro como consecuencia de lo que ha ocurrido en Cataluña se han verificado los hackeos que han podido tener los teléfonos y también y también ha dicho otra cosa esta mañana al ministro cuando le oía dice posiblemente haya que mejorar el control de esos teléfonos para que no sean hackeados. Y también dijo la ministra otro día en el Congreso que en referencia a Podemos o a lo seguido de izquierda es que la republicana le hizo una alusión bastante directa por favor déjense de preguntar tanto a ver si se van a llevar una sorpresa no sé si atisbando lo que iba a pasar esta semana. Fernando Barredo Realmente el espionaje es algo muy difícil de evitar porque es algo que va junto a la corrupción el tener ventaja sobre los demás el juego sucio es algo acostumbrado en política en donde por cierto nadie contraviene normalmente al jefe y cuando uno contraviene al jefe dentro de un partido político lo que tiene es una inquisición tremenda y esto te lo digo por propia experiencia no hay nada más antidemocrático en España que un partido político y ahí te meto al PP al PSOE a Bosa Podemos a todos a todos los que yo desde luego veo en liza porque el poder corrompe y por eso es tan importante que siempre haya mucha renovación y que siempre haya muchísimo control claro cuando el control es ilegítimo y cuando se está espiando el cogote del vecino para poder jugar con ventaja contra él o para poder sacar todos sus trapos sucios lo que tienes es un poder en la sombra que es peligrosísimo eso es lo que al final han tenido pero siempre no siempre sabes cuál es por cierto el mejor servicio de espionaje de inteligencia del mundo bueno se habla de Mosás ha hablado de los israelíes ha hablado de los palestinos los alemanes el Vaticano los confesionarios los mejores desde la edad media la mejor fuente de información de las cosas más íntimas y más comprometidas de todos los seres humanos ahora ya es la mejor fuente de información superado de por esto la mejor fuerte lo bueno es que el espionaje no caiga en manos de los malos eso es lo importante y si es para preservar la seguridad de los estados le voy a dejar a José Javier que se pronuncie también si quiere apuntar algo más pero también tengan ustedes en cuenta que estos teléfonos yo hace muy poquito tiempo me he puesto whatsapp yo simplemente tenía un teléfono yo no sé si la gente va a ir buscando ya teléfonos sin internet simplemente ya los más aquellos Nokia primario tampoco te van a garantizar nada es que estar en una red social ya estás investigado en una red social ya conocen tus gustos con tener un Alexia o alguien que habla por un teléfono ya tiene una cosa clara dar un me gusta por ejemplo Jesús nos están vigilando las empresas hay dinero que se mueven en internet están haciendo el negocio sin nuestro permiso efectivamente José Javier ¿estás de acuerdo con eso? bueno estamos vigilados sí pero yo quería apuntar una cuestión a lo que decía Fernando hombre vamos a ver es que realmente cuesta tomárselo en serio porque hemos sido testigos de cuestiones antes lo mencionaba Roberto como las cartas con balas entonces al final ¿qué fue de eso? y yo lo que he dado son unos argumentos si eso era en el 2021 y no se contó malo pero es que si se ha mirado ahora y no se había mirado antes peor y en cuanto al al señor García Page yo no me voy a decir ¿qué voy a atrever a aventurar? si han sido unos o han sido otros es más creo que no nos deberíamos enterar en el sentido de que los asuntos de seguridad nacional no se pueden convertir en un asunto de debate político para distraer quizás la atención sobre otras cosas lo planteo como pregunta ¿por qué? pues porque este gobierno nos ha acostumbrado también al piensa mal y acertarás y por tanto yo detrás de esta operación me pregunto simplemente como duda si no estarán no estarán haciendo algo por detrás y nos estamos distrayendo con esto pues enseguida pero una cosa muy breve que estamos a la hora de la parada paradójica esta mañana Vox la comisión de investigación que se ha propuesto por parte de algún partido ha votado junto con Esquerra Republicana para que se haga una comisión de investigación sobre las escuchas luego hay una contradicción clara y evidente entre lo que acabas de decir de que los asuntos de seguridad nacional no tienen por qué estar rodando por las mesas ¿verdad? y lo que ha hecho tu partido esta mañana en el Congreso de los Diputados curiosamente con aquellos mismos que dicen que hay que en fin que todo el mundo que todo el mundo lo entiende y aquí hay un problema de fondo hay un problema de fondo y el problema de fondo es que el enemigo es el gobierno y luego los espías son secundarios ese es el gran problema de fondo en este país que la sede de la soberanía nacional que es el Congreso tendrá que saber en un momento dado y tendrá que recibir las explicaciones ahora quien tendrá que investigar sobre todo será la justicia pero está muy en contradicción con lo que ha hecho tu partido esta mañana con respecto de lo que acabas vamos a seguir escuchando miliones vamos a una primer pausa y luego vamos en este momento en este programa de hablar de lo cercano estamos en la inflación que va bajando dígitos y demás pero vamos a hablar de qué propuestas tiene precisamente Vox el Partido Socialista el Partido Popular y nuestro nuestro analista hoy Fernando Barredo sobre pues cómo qué propuestas hay que hacer para salir de esta crisis por decirlo de alguna manera por catalogarla de alguna manera bueno aparte del Vaticano luego también estuvo la tía de Mortadero y Filemón esa por supuesto esa fuera mejor Mortadero y Filemón la más esternillante quizás no la más eficaz esa fue importantísima señores seguida volvemos aquí en el Brasserillo no se lo pierdan pues es momento en este programa que los políticos más cercanos los que tienen responsabilidades políticas en nuestra provincia de Toledo en Castilla-La Mancha pues nos dejen sus reflexiones y valoraciones también Fernando Barredo que es nuestro invitado especial hoy aquí analista sobre los temas que les vamos a plantear y que pasan pues por lo que más interesa más que Pegasus a las familias y a ustedes el costo de la vida la cuesta económica que estamos subiendo todos con unos precios y subidas de precios en casi todos los artículos de primera necesidad como son la alimentación los combustibles la electricidad o el gas bienes de consumo que están por diversas cuestiones por las nubes hemos pasado otra jornada más del primero de mayo día del trabajo en la que de nuevo los sindicatos vuelven a requerir medidas para alzar los salarios para preservarlos salarios y pensiones que estamos comprobando no alcanzan a muchos ciudadanos para llegar holgados al final de mes y ya ante esta situación de inflación yo creo que hay que volver a preguntar a nuestros invitados ¿qué proponen los partidos? pues la primera es para todos empiezo por Fernando Mora ¿qué modelo económico es mejor? porque escuchamos el modelo del PSOE del Partido Popular el de Vox hemos escuchado también el de Izquierda Unida el modelo económico de partidos para combatir esta crisis según el partido que sea pues hablamos de bajada o de subida de impuestos ¿cuál crees que? mira vamos a ver yo creo que en una cuestión tan profunda someramente Fernando que en esta situación yo creo que hay mucho oportunismo mucho mucho oportunismo mucho oportunismo a la hora de mucha demagogia ¿crees? muchísima 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 mira yo conocí la crisis del petróleo en los años 70 y los pactos de la Moncloa aquellos acuerdos fueron firmados por todos los partidos políticos por todos desde el Partido Popular la Alianza Popular entonces y por el Partido Comunista pasando por el Socialista la UCD el presidente del gobierno el gobierno de España había una inflación del 22% 22% ¿vale? con unos créditos cuyos intereses se pagaban al 18% ¿eh? y llegaron a un acuerdo y el acuerdo no pasaba por subir impuestos ni por bajar impuestos el acuerdo pasó por una reforma fiscal necesaria en este país para que hubiese un reparto proporcional de los gastos del erario público y que aquellos ciudadanos que más ingresaban fuesen solidarios con aquellos que menos ingresaban ¿a qué reforma fue consensuada por los partidos? se la firmaron todos y los sindicatos y los empresarios y viviste aquello y vivía aquello y vivía aquello estamos en una situación digamos muy similar a la de entonces pero ahora la receta es regalarle los oídos al ciudadano ¿cómo se regalan los oídos al ciudadano? diciéndole que hay que bajar los impuestos pero al ciudadano no se le dice que si se bajan los impuestos evidentemente las prestaciones sanitarias bajan y si se bajan los impuestos no falso no solamente escucha durante el periodo que gobernó Rajoy que no solamente no bajaron los impuestos sino que los subieron bajaron las prestaciones sanitarias después después de que el señor Rajoy hiciese una campaña contra el IVA no sé si los ciudadanos lo recordarán cuando espetaba y decía le decía Zapatero hasta el IVA de las chuches ha subido usted hasta el IVA de las chuches bueno pues la mayor subida histórica de impuestos que ha habido nunca en España la hizo don Mariano Rajoy Brey la más subió hasta 50 impuestos subió el IRPF en varias ocasiones subió el IVA en varias ocasiones y ahora es los sucesores de ese señor de ese mismo partido dicen que la receta bajar impuestos oportunismo total cuidado con Fernando Moná que es la Wikipedia no le pilláis no le pillamos porque llevo unos pocos años en esto algo tiene que saber Fernando me puede pillar lo que quiera primero Roberto bueno venga Fernando yo le quiero pillar estando de acuerdo con Fernando Grande de rasgos vale y muy en desacuerdo seguramente con los personas que tengo enfrente pero en absoluto o sea los pactos de la Moncloa como nada en la transición la firmaron todos los partidos porque por ejemplo no había ningún partido republicano porque no se les autorizó a existir por lo tanto por lo tanto con ese tema hay muchos partidos muchos partidos republicanos que no se les autorizó no se les autorizó simplemente asistir es decir todo lo que se firmó en la intransición fue por parte de un PSOE adulterado con un Felipe González infiltrado todo un personaje puesto por el franquismo y por la CIA por un partido comunista absolutamente vendido a la monarquía que impuso Franco y por supuesto todo el franquismo disfrazado a la derecha de democrática sin serlo entonces claro de todo aquello como dice el refrán de aquellos pero Fernando aunque disfrazados votaron a favor de una reforma fiscal de una apuesta de claro y ahí voy en la parte de la que estoy de acuerdo con a grandes regas es decir tú has hecho toda la política fiscal de lo que venía desde que venían disfrazados es que es muy importante porque había habido unos acuerdos previos para que España no transcurrera hacia la democracia como tenía que haber transcurrido vale y de ahí viene todo eso entonces el tema es que todo todo enfoque democrático fiscal tiene que pasar porque los ricos paguen más y los pobres paguen menos y porque haya una mínima proporcionalidad y eso es lo que desgraciadamente todavía en 2021 un pequeño inciso me corrigió en una cosa que no es cierta acción republicana democrática española que era el partido republicano más representativo que había entonces se presentó a las elecciones del año 1977 y puedes ver el listado de resultados no obtuvo ni un solo escaño y Blas Piñar pero Blas Piñar no era republicano no te quiero decir y otros partidos hay partidos que fueron proscritos en la intransición el partido comunitario por los de España hay muchos partidos que simplemente no les dejaron existir eso es un debate interesante Roberto a ver bueno ¿cuál es el modelo económico? se lo pregunta PSOE, PP y Vox voy a hacer una breve respuesta a Fernando Mora creo que se lo merece y además también gracias Roberto gracias por alusiones muy amable lo tengo que hacer si tan mala fue la política fiscal y por ende laboral de Mariano Rajoy es lo único que voy a decir porque él está intentando esquivar las balas cual Matrix hablando de Rajoy y de tiempos pasados no se ha acordado de su compañero Zapatero que fue el que nos dejó en esta situación de él no se ha acordado aunque le va a hacer bueno el actual presidente que tenemos pero si tan mala era la política fiscal y laboral que hacía el Partido Popular porque solamente habéis podido maquillar la reforma laboral con la que nosotros creamos 3 millones de empleos y salvamos la economía y el empleo de este país porque habéis utilizado los ERTE que están recogidos dentro de esa reforma laboral para que los trabajadores durante la pandemia no se quedasen con una mano delante y otra detrás ahí dejo la pregunta como habrás podido comprobar si no se ha terminado no he terminado no he terminado y ahora sí el planteamiento que tiene el Partido Popular el plan Feijóo que se ha llamado que además es un documento desarrollado por expertos en materia económica y fiscal no solamente del partido sino por colectivos también independientes y ajenos se podría basar en cuatro pilares la reducción del gasto superfluo del gobierno que creo que en eso podemos estar de acuerdos todos exceso de ministerios saltos cargos y asesores efectivamente una bajada de impuestos por supuesto especialmente el IRPF para los tramos de renta menores a 22.000 euros al año por otro lado también un rediseño de los fondos Next Generation para que se reduzca la burocratización y la administración pública que también pueda facilitar el acceso a esos fondos por parte de los ciudadanos y también por parte de las empresas no solo las administraciones públicas a las cuales se le está dando de forma arbitraria esos fondos especialmente a las comunidades donde gobernamos donde gobernamos el PSOE me refiero donde gobierna el PSOE ahí es donde se está redistribuyendo especialmente y reformas estructurales sobre todo para incentivar la economía con una inflación del 9,8% que tenemos en España y en Castilla-La Mancha gobierno autonómico en el que ustedes tienen el poder del 11,7 señores sí que es verdad se lo voy a preguntar luego ya está bien ahora va a hablar José Javier Serrano Camacho perdón porque lo que ha dicho Feijo que se cargaría un montón de ministerios direcciones generales y que el músculo de la administración no tiene ni pie ni cabeza como hizo Galicia querido Jesús es que el ministerio de igualdad tenga 22.000 millones de euros de presupuesto triplicando al de educación duplicando al de sanidad entre otras muchas materias eso es lo que no tiene ni pie ni cabeza entre otras muchas cuestiones que le darían para un debate de 7 u 8 horas exclusivamente aquí en el programa que le deben a Castilla mancha 800 millones cierto ministerio precisamente asuntos sociales y la agenda 2030 que luego vamos a hablar de ello de la deuda con la dependencia a ver el camacho que dice Vox sobre su modelo económico brevemente se hablaba titular se hablaba antes de la proporcionalidad de aquellos factores de la Moncloa y de esa proporcionalidad y yo me pregunto que proporcional es pagar un 50% de impuestos aproximadamente no vamos a dar el dato exacto pero para que nos entendamos la mitad del importe del combustible sean impuestos que proporcionalidad existe en que en la factura de la luz el porcentaje de impuestos sea prácticamente igual muy elevado eso no es proporcional ni muchísimo menos porque al final los impuestos indirectos los pagan todos tengan más renta o tengan menos en cuanto al modelo económico pues evidentemente tiene que haber varias cuestiones que empiezan por la bajada de impuestos pero cuidado cuidado con los planes estos de vamos a bajar impuestos porque también ya no lo sabemos porque además yo que soy mucho de refranes hay uno que me gusta especialmente que dice que una cosa es predicar y otra dar trigo entonces bueno pues ya se nos ha dicho muchas veces que se iban a hacer muchas cosas pero luego incluso con mayorías absolutas no se han hecho entonces la cuestión es claro que hay que bajar impuestos pero eso tiene que ir acompañado de otras dos cosas y es en primer lugar un proceso de optimización del gasto público y para poder hacer ese proceso de optimización del gasto público para que no se pueda decir porque es el recurso fácil ¿no? decir es que claro es que tiene que haber dinero para sanidad hombre claro por supuesto claro que tiene que haberlo precisamente por eso hay que optimizar el gasto público y precisamente por eso también lo que hay que hacer son unos presupuestos de base cero estamos acostumbrados a que unos presupuestos se montan sobre otros ¿cuánto pusimos el año pasado en esto? tanto pues este año el IPC un 2% un 3% un 4% no hay que ver realmente cuáles son las partidas cuánto nos estamos gastando de verdad y eso hay que hacerlo desde la administración más pequeña hasta la más grande y seguramente vamos a descubrir que hay mucho gasto ineficaz muchísimo Fernando tú que estás como espectador según el partido pero fíjate según el partido que escuches en cuestión de impuestos verter su opinión valorar la opinión pues la opinión varía ¿no? por tanto y para que el espectador tenga claro o que cada uno o cada formación o lo que cada formación propone yo les pregunto pero tú como espectador entonces ¿qué análisis sacas? a ver efectivamente es verdad bajada subida de impuestos yo creo que los impuestos tienen que ser proporcionados al nivel de gasto que exige el país en cada momento el que la derecha esté permanentemente cacareando que hay que bajar los impuestos es simplemente porque están trabajando para los ricos la mayor parte de las veces todos sus dirigentes porque la gente que necesita sanidad pública la gente que necesita enseñanza pública quiere que haya impuestos para poder mantenerlas los que se pueden pagar su médico privado su enseñanza privada y van de vacaciones sin problema y ponen la luz y ponen calefacción en invierno sin ningún problema pues claro si les dices que les bajan los impuestos porque no les afecta tanto pues puede ocurrir que en ese sentido entren en tanta demagogia claro que hay gastos superfluos y que hay gastos ineficaces el primero a la mitad de los sueldos de los políticos de España porque la cantidad de políticos que hay en España cobrando de la política es un auténtico bochorno el aparato político que se ha creado en esta España de las autonomías es de escándalo y todos mira por dónde en eso están de acuerdo los del PSOE los de Vox los del PP todos cuando están en el parlamento se suben el sueldo dime algún parlamentario de cualquier partido político que haya votado en contra de una subida de sueldos de las que se están haciendo precisamente cuando la gente abajo lo está pasando peor entonces aquí lo que hay es una maraña de políticos y de gente viviendo de la política familias enteras generaciones enteras viviendo de la política y ahí tienes cuñados hermanos primos tíos suegras vecinos todo tipo todo tipo de pandilleo y esto te ocurre en izquierdas y en derechas yo lo he detectado a todos los niveles hay una profesionalización tremenda una de las cosas que a mí más me escandalizaron cuando hice esa incursión en política de la que casi casi me arrepiento porque todo es experiencia es la cantidad de gente que en España está viviendo de la política sin que lo sepa además el pueblo si el pueblo español supiera la cantidad de gente que está cobrando de la política te aseguro que lo primero que querrías ahorrar con ellos de la familia dice porque tu hermana también fue política no bueno pero mi hermana no me metió a mí en su partido porque yo si todo lo contrario pero como dice que hay familia pues bueno pues también vuestro caso es muy particular no porque yo por ejemplo nunca he cobrado de la política ni quiero cobrar en mi caso mucha gente que no cobra en mi caso no no estoy hablando de la que cobra no de la gente que en los partidos políticos trabaja por la dignidad de los mismos o por evitar la corrupción dentro mantenimiento de impuestos bajado o subido de impuestos no más con asesores todos los asesores cobran todos los asesores cobran y algunos una pasta inmensa ingente escandalosa se cargaría un montón de la mitad de los asesores sin ningún problema claro que sí y los políticos no deberían ser profesionales también piensa deberían ser aves de paso personas con sentido del orden y con sentido del bien público que estuvieran de paso en la política Vox también reduciría el músculo Vox acaba de plantear en la asamblea de Madrid ha llegado a un acuerdo con el partido popular para plantear una reducción de diputados en la asamblea yo creo que nos hemos hartado de decirlo Fernando fíjate que curioso es el mismo planteamiento que tenía Cospedal reducción de diputados en las cortes de Castilla-La Mancha como hizo somos 33 es el parlamento más pequeño de todos los que hay en España incluida La Rioja vale como si el problema estuviese la representación popular de los ciudadanos vale y el problema muchas veces no está en la representación popular porque este partido llamado Vox que dice que hay que acabar con las autonomías no han dudado en entrar en el gobierno de Castilla-León o en el de Murcia en el que también están vale y no quiere y representarse a las elecciones de una institución que dicen que quieren quitar estos son como los nacionalistas catalanes los independentistas que dicen no queremos a España pero se presentan a las elecciones en España entonces yo de verdad a mí como me resulta todo esto tan increíble tan increíble porque el partido popular no vamos a reducir no sé qué nunca ha reducido nada nunca ha reducido nada todos son cuentos chinos a Ana Botella cuando era alcaldesa de Madrid se le salían los asesores por las ventanas del ayuntamiento entonces vamos a ser serios en toda esta historia porque no porque al final al final al final el mantra porque parece ser dice vamos a suprimir los políticos direcciones generales y ministerios ya me contarás a mí cómo se gestiona un país sin direcciones generales vale pero bueno todo es posible se puede no lo sé cómo hay países que tienen menos y otros muchos más no estamos precisamente en los países que tienen más es más este país que dice no es que hay medio millón de políticos y yo he hecho las cuentas no me sale por ningún sitio por ningún sitio me sale el medio millón de políticos concejales y demás sí claro concejales que no cobran los hay de vocación y los hay sin suelo no no estoy diciendo que los hay de un 90% de los concejales que hay en España no cobran claro eso digo vale no cobran no cobran trabajan gratuitamente miren podemos que hacía la mancha negociaron con el PSOE 50 asesores cobrando una pasta solo para empezar a hablar fíjate de lo que te estoy hablando y me duele porque entonces yo estaba muy implicado en ese partido no te hicieron hablar de lo que hace el PP y no hablar de lo que hace Vox cuando gobierna es decir los asesores son políticos o no son políticos porque lo de luego lo que sí son estupones o sea cobran pero yo nunca si tú no yo nunca si tú no si tú no consideras los 50 un asesor un político si a un asesor que cobra de la política no le consideras político en las cuentas no te salen yo estaba en las cortes de la pasada legislatura en la que vosotros estabais en el gobierno en las cortes claro en el Castilla-La Mancha y menos políticos pero es que también hay menos dinero Castilla-La Mancha es de las regiones más pobres de España solo faltaba que quisiera tener más diputados que los 50 los 50 asesores esos que tú dices serían en otro sitio aquí no 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 te digo yo que hubiera gente cobrando gente cobrando escucha pero que quede bien claro en Castilla-La Mancha no hubo nunca 50 asesores de Podemos los llamarían Marias yo no lo vi nunca los llamarían Marias yo me veo me veo obligado a precisar una cosa porque además yo creo recordar que ya es la segunda vez que tratamos este tema Fernando y yo la postura de Vox con respecto a las autonomías es bien conocida pero puedes hacer dos cosas puedes luchar desde dentro en el sistema integrarte en el sistema presentarte a la selección de una manera democrática y que las personas que creen lo mismo que tú puedan votar esa opción o puedes dar golpes de estado puedes hacer esas cosas en cuyo caso seguramente si hiciéramos eso el PSOE pactaría con nosotros Roberto bueno lo de la verdad es que se había distorsionado un poquito el impuesto y vamos a acabar por eso se había distorsionado y hablar de impuestos autonómicos ahora bien el tema si donde por cierto no le contestaba a él respecto lo que ha dicho de los impuestos porque no me contestó al tema de los impuestos con decir aquello de que es que te acuerdas de Rajoy no me acuerdo de Rajoy no me acuerdo de las contradicciones que hay entre el PP de Rajoy como subió todos los impuestos después de hacer campañas contra Zapatero diciendo IVA no buscando firmas en la calle para luego subir el IVA como nunca se ha subido en este país y ahora me vienen con la misma cantinela entonces claro como puede resultar increíble un partido que se desdijo de lo dicho hizo todo lo contrario a lo que decían y ahora me vienen con la misma cantinela lo puede creer la gente no si se lo pueden creer porque tuviste la enorme cara de hormigón armado de no solamente mentir a los españoles sino de mentir al congreso y a los representantes de todos los partidos políticos sobre las cuentas y como estaba el estado de las arcas públicas porque no solamente sabíamos que estábamos en bancarrota sino que cuando llegamos al gobierno y tuvimos que hacer números y cuadrar cuentas nada de lo que el partido socialista y nada de lo que el presidente Zapatero había dicho era cierto sino que era mucho más lamentable y deprimente la situación lo era y perdóname y perdóname y perdóname que termine lo de los asesores efectivamente es un despropósito el 570% que ha subido Pedro Sánchez pero ustedes en las cortas de Castilla-La Mancha también han subido de 76 a 140 también lo ha subido el partido socialista también lo ha subido también lo ha subido y regresando a los impuestos y regresando Roberto perdona vamos a contárselo a todo el mundo no los tiene no los tiene pero vamos a recordar una cosa porque lo primero que es por proporción pero si los interesa aprobar alguna ley con Ciudadanos también los enchuma en las direcciones generales pero fíjate si se coge antes a un mentiroso que a un cojo porque dice no es que Rajoy no sabía cómo estaba la situación económica si pactó con Zapatero la reforma del 135 de la constitución precisamente para hablar de equilibrio presupuestario porque sabía perfectamente lo que estaba pasando y Cristóbal Montoro dijo no vamos a pactar más allá porque si se hunde España ya la levantaremos nosotros fíjate si sabían exactamente lo que pasaba y ya termino con esta historia el Partido Popular lo primero que le exigió a García Page en esta legislatura es que todos sus diputados cobrasen todos al igual que hay competencias transferidas y estamos en este último en este casi nos quedan dos bloques todavía en este apartado de los impuestos que es muy importante al igual que hay transferidas competencias del gobierno central a las comunidades autónomas como bien sabéis también hay impuestos transferidos a las autonomías que tributan y se pagan en comunidades como Castilla y La Mancha o sea las comunidades hacen uso de recursos económicos para financiarse los tributos cedidos por así decirlo los tributos estatales o parte de ellos que el gobierno central cede a las comunidades autónomas por cierto siempre con ciertas libertades legislativas siempre acotadas por la norma norma estatal pero también están los impuestos municipales los que pagamos cada uno en su localidad es que es complicado pero y sintetizar los pido titulares nada más o sea que propone cada partido aquí representado con los impuestos autonómicos y los municipales cuando se gobierna les aseguro que lo verán de otra manera ¿verdad? Fernando Barredo cuando se gobierna ahora bajan impuestos quiere bajar impuestos pero todos los partidos todos bajan impuestos cuando están en la oposición soy alcalde y yo necesito tributo porque si no claro lo que decía a ver es posible también en los tributos autonómicos los impuestos autonómicos dentro de vuestro de vuestro organigrama o programa electoral futuro también contempláis la bajada los tramos autonómicos por supuesto que se pueden reducir al final la mejor política social que puede existir y que puede acompañar a cualquier ciudadano en este caso de Castilla-La Mancha o de España es el empleo cuanto más empleo se cree más tributación se va a generar y por ende más recaudación va a tener la administración pública y eso solamente lo puede permitir una bajada de impuestos y una facilitación y una inyección fiscal a las empresas para que creen este empleo no hay otro secreto tributos autonómicos hay una cuestión que yo creo que no hemos profundizado y es que cuando se bajan impuestos si se hace bien lo que pasa es que sube la recaudación hay más gasto no lo que sube es la recaudación porque siguiendo con los refranes es mejor tener muchos pocos que pocos muchos y eso de verdad que funciona en cuanto a tributos autonómicos pues claro es que hay mucho margen porque por ejemplo donaciones sabéis que es una cosa que siempre hemos tratado en partido en box o por ejemplo a nivel municipal la plusvalía es una cosa que nosotros proponemos directamente su eliminación porque es una entendemos que es una doble imposición para el comprador y para el vendedor de una vivienda entonces claro que hay que bajar impuestos pero no solamente porque digamos no es que estamos en la posición vamos a decir que vamos a bajar impuestos no es que de verdad se puede recaudar más Fernando Barredo a mí me parece eso muy hipócrita no lo digo no te estoy llamando hipócrita no entiendo que es lo que es que el argumento se están viendo milerista parece que el argumento es muy hipócrita Fernando pues están viendo milerista y pensionista no se lo dedica especialmente perdona decía una señora alguien que llamaba el otro día al programa se ponía en contacto con nosotros dice ustedes que yo tengo una paga de 600 euros y he pagado 400 de gas a ver cómo se come eso yo le digo este comentario especialmente a los mileristas a los que cobran menos muchísimos cobran menos porque hay muchos tipos de economías también las sumergidas y muchos tipos de superficie en un país tan precario como es España en este momento y especialmente a los jubilados y a personas que están buscando trabajo vale en un país en el que cada vez hay menos con más arriba y más con menos abajo decir como tú has dicho que es mejor tener muchos pocos y pocos muchos a mí me parece hipócrita es tan sencillo como que los ricos tienen que pagar más y hacer muchísimo más esfuerzo que el que están haciendo por cierto que las empresas y los ricos las grandes fortunas de las grandes empresas no están pagando impuestos ni medio porque tienen todo un régimen ahí arriba que les permite desgrabar tanto que al final resulta que empresas multinacionales enteras están pagando una auténtica miseria por tener negocios que muchas veces hasta cotizan en el extranjero entonces lo primero que hay que arreglar es la corrupción la corrupción si se limpia un país de corrupción si los ricos pagan realmente como tendrían que pagar y las empresas cotizan donde tendrían que cotizar entonces sí que se puede decir vamos a ver si te voy a interrumpir para preguntar cuál es la inquina que tenéis contra los ricos y contra el sistema y contra el sistema productivo los ricos seguramente lo sean porque trabajan y han agregado o se han invertido mucho más de una manera el problema es que los españoles sin empresas nunca puede mejorar económicamente y es más están todos empeorando en general económicamente precisamente es que me ha parecido un comentario donde claro hombre si el estado creará yo soy autónomo y soy dos que pagan mucho te lo digo no porque estoy en ese tramo intermedio que resulta que nos pilla todo pero yo a lo que me refiero es a lo siguiente mira yo planteaba de verdad muy breve para que lo entendáis en un momento dado planteaba yo en el ayuntamiento de casa rubios explorar las bonificaciones potestativas que establece el texto el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales para favorecer que pudieran venir nuevas empresas porque hay algunas bonificaciones en el día y vital que pudieran venir nuevas empresas respuesta del alcalde socialista es que no vamos a ingresar respuesta mía cuánto ingresas por lo que no pagan pero tú con los que no están ahora mismo pagando porque esa empresa no está recaudas cero por tanto si recaudas un poquito vas a recaudar más que ahora a eso me refiero dejadme que escucha Fernando Mora para terminar este bloque ya impuestos autonómicos ellos dicen siguen además en ese argumento de que es posible y que hay algunos impuestos autonómicos que en otras comunidades no no sé pero es que claro Fernando Mora aquí siempre lo ha defendido ha defendido y la defensa a ultranza de los impuestos autonómicos para vamos a ver primero el bienestar de la propia región los impuestos autonómicos en Castilla-La Mancha y en muchas y en muchas los transferidos los que o los impuestos que la propia comunidad autónoma ha puesto algunos son impuestos cedidos vale y otros son los impuestos propios en cuanto a impuestos propios propios en la comunidad autónoma que menos impuestos propios tiene vale tiene dos la trunidad tiene 19 otras tienen 8 otras tienen 7 tal vale Castilla-La Mancha 2 y son uno en el ámbito medioambiental y el otro es sobre la generación de las palas el canon del agua que va a pasar el canon del agua por cierto que me interesa que los que son los que pero este señor no le gusta que hable de determinadas cosas porque al final salen mal parados y es el canon del agua se ha quedado en suspenso vale porque evidentemente la situación económica no da para que en este momento se instaure un nuevo impuesto no se ha cobrado a nadie el canon del agua a nadie y ha quedado en suspenso y ha quedado en suspenso con el voto en contra del Partido Popular que yo creo que lo que quería es que el canon del agua se mantuviese no, no, pero es que es que es paradójico todo ¿verdad? como luego otras reducciones de impuestos no generales porque llegara a una reducción de impuestos generales como pretende el Partido Popular al final lo que nos llevaría sería un desastre económico sino impuestos muy concretos para favorecer por ejemplo el tema de la despoblación la rehabilitación de viviendas en zonas despobladas el hecho de que empresas se instauren en zonas despobladas el hecho de que la gente pueda vivir en zonas despobladas todo eso tiene bonificaciones fiscales ¿vale? el Partido Popular esto le importa a un bledo pero a nosotros no nos importa un bledo hemos reducido tasas o hemos eliminado tasas ellos pusieron 320 tasas entonces bueno yo creo que ahí hay que decirlo y en cuanto a lo que dicen siempre hemos de sucesiones plusvalías y todo esto el PSOE tiene una tiene una postura muy clara ¿no? vamos a ver yo creo primero esos otros impuestos estatales cedidos por el Estado que no son propios cedidos por el Estado nosotros somos partidarios de una cosa y es que exista equilibrio fiscal entre todas las comunidades autónomas lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas que por sus circunstancias geográficas y eso lo va a entender todo el mundo Castilla-La Mancha no es la Comunidad de Madrid no es Madrid Madrid es una urbe que tiene más de 3 millones de habitantes y de los cuales más del 90% viven en zonas muy urbanas con unas plusvalías de ingresos debidas a la instauración de grandes empresas en la Comunidad de Madrid que se instauran en la Comunidad de Madrid pero no se instalan en otras comunidades autónomas eso posibilita una serie de ingresos que otras comunidades autónomas no podemos tener ¿vale? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? un reparto equitativo pero bien equitativo ¿vale? lo que no me vale es como yo tengo más ingresos resulta que me puedo permitir el lujo de suprimir impuestos no aquí no estamos ni para suprimir impuestos ni para rebajar impuestos sino para que el reparto entre todos los españoles sea equilibrado porque todos los españoles tenemos los mismos derechos de acuerdo con el artículo 14 de la constitución y el señor que vive en Peralejos de las truchas tiene los mismos derechos que el que vive en el barrio de Salamanca en Madrid me tengo que ir a publicidad Roberto José Javier Camacho Barredo vais a contestar enseguida y luego pasamos a lo que antes hablamos la dependencia voy a hablar del agua también de un plan hidrológico del Tajo muy importante para la gente que vive en Toledo en Talavera y que somos ribereños también y también hoy hablaremos de bueno elecciones hoy es ya 3 de mayo dentro de un año 23 de mayo tendremos cita en las urnas y teniendo aquí a los partidos políticos pues yo aunque no me contesten aunque todos cojan con pinzas pues me veo obligado a preguntarle que hay de lo nuestro de la campaña que se presenta dentro de poco ya que ya estamos casi en campaña electoral y de esa esa mirada puesta en las urnas enseguida aquí en el Braserillo ahí tienen libertad de expresión mientras hemos estado hablando en libertad con José Javier Camacho de Vox con Roberto García del Partido Popular con Fernando Mora del Partido Socialista pues Fernando Barredo que es nuestro que se estrena hoy en el Braserillo en este Braserillo él firma como Locke él es un artista del Círculo del Arte de Toledo de hace ya mucho tiempo él dice que es artista activista ha sido también político no sé si seguirá algún día en la política bueno pues nos ha dibujado esto porque bueno él ha participado también en muchas propuestas gráficas desde la Codorniz pasando por el diario ABC el Imparcial muchos medios de comunicación donde se han visto las viñetas y las caricaturas también de Fernando bueno libertad de expresión con X que has querido que has querido reflejar aquí en este 3 de mayo que es el día de la libertad de expresión como sacar los fantasmas a pasear es casi dibujo automático creo que estamos en un país donde la libertad está en jaque y tanto la prensa un tanto supeditadas subvenciones como hemos estado comentando recientemente como cultura también pendiente de subvenciones y como una ley mordaza por ahí flotando que nadie quiere derogar tampoco el gobierno más progresista de la historia está haciendo nada por quitarla creo que en España la libertad de expresión está en un momento complicado Fernando y tú diferencias dos conceptos libertad de expresión y prensa libre son dos conceptos a mí como se llama Fernando la libertad mora y barredo la libertad de expresión tiene que ir unida para que sea eficaz a una prensa libre absolutamente libre y a veces el gran problema es que esa prensa libre está muchas veces demasiado condicionada y eso no saben los periodistas por los partidos políticos no por los partidos políticos no por todo el mundo aquí hay grupos de presión en la política pero hay grupos de presión en la sociedad en el mercado de la comunicación hay muchas 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 presiones que impiden que se ejerza con la suficiente libertad la expresión de las ideas yo creo que una sociedad democrática tiene que aprender muy mucho de cómo expresar las ideas pero no creo que sea un problema de España como trata de trasladarnos Fernando Barredo yo creo que es un problema general no obstante a pesar de eso yo me congratulo de vivir en un país democrático que con todos sus problemas con todas sus grandezas y con todas sus miserias ¿verdad? pues podemos decir y aquí lo hemos dicho a lo largo del tiempo que llevamos lo que hemos querido y como hemos querido y nadie nos ha coartado ni nos ha limitado a mí no me ha limitado nunca nadie mi libertad de expresión y eso es posible gracias a que tenemos un país con las instituciones democráticas comparado con otros que podrían ser más o menos pero desde luego lo que España tiene desde el año 78 hasta ahora es un lujo democrático que jamás había tenido previamente he rescatado una frase que no sé de quién es la verdad pero está en muchas redacciones y en muchos sitios que hablan de la ética yo antes hablaba sí, sí, está muy bien conmemora un día pero también los profesionales debemos deben los profesionales reflexionar sobre la ética profesional ¿no? alguien dijo hace mucho tiempo escribió dejó escrita una frase que rezaba el periodismo murió cuando los periodistas dejaron de escribir para sus lectores y empezaron a escribir para sus jefes es una frase muy lapidaria muy contundente que en muchos casos los propios periodistas comprobamos que es así muchas veces es así no diría que murió porque el periodismo no va a morir creo que no va a morir nunca pero sí que se perdió un poco la ética del periodismo cuando aquellos que publicaban para los lectores dejaron de publicar para escribir para sus jefes y ocurre siempre y ha ocurrido en este país y en muchos países del mundo bueno a ver libertad de expresión muy breve quería hacer simplemente esa pincelada de nuevo ¿qué opina Roberto García este 3 de mayo que conmemoramos? ¿existe la libertad de expresión? si es la pregunta que planteamos sí, lo creo ¿es rentable la libertad de expresión? no, no lo es ¿y la prensa libre? no, no lo es sí, la prensa libre puede existir hasta que bueno hasta que intentas autónoma e independiente sí, sí, sí efectivamente pero es verdad que hemos sufrido experimentado un retroceso desde la pandemia hasta este punto en lo que a la libertad de expresión se refiere desde que entramos en el estado de alarma y nos encerraron inconstitucionalmente en casa salieron a la palestra unos verificadores que controla el gobierno como neutral como maldita y eso nos hizo retroceder y ser menos libres a la hora de poder expresar nuestras opiniones nuestras ideas y en muchos casos sobre todo nuestras críticas porque una vez que nuestra opinión nuestra expresión atenta contra los intereses de este gobierno no se es censurada pero yo creo que es una pasada lo que ha dicho este señor pero totalmente pero es libre no, 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 sí, sí no, escucha pero con la misma libertad con la misma libertad me expreso yo es decir es que aquí hay yo a mente es falso que se nos ventan para las redes sociales determinadas cuestiones y expresiones que nosotros para algunos planteamos libremente pero eso es el gobierno o sea facebook cuando o no o twitter o en este hablando de neutral y de maldita que están al servicio del gobierno perdona un momentito y subvencionados por el gobierno un momentito que aquí quizás equivocamos son empresas verificadoras que tampoco los medios contemplan equivocamos los conceptos y yo creo primero hay una cosa que me parece que auditar un medio de comunicación Roberto ha dicho una cosa que a mí me parece por lo menos disparatada como para egrimirla aquello de que los estados de alarma que fueron declarados inconstitucionales no, yo he dicho eso cuando los encerraron en casa de forma inconstitucional pues lo mismo no, no, no escucha no, encerraron porque se declaró el estado de alarma en lo que se declaraba en el estado y el estado de alarma lo que decía es que teníamos que estar en casa ¿vale? eso es lo y eso fue lo declarado inconstitucional algo que votaron ellos a favor no todos pero si todos los declarados inconstitucionales lo votaste y hombre yo creo que vamos a ser un poco serios en todo esto vamos a ser un poco serios ¿vale? que aquí se comete una irregularidad constitucional y la tenemos que pasar por alto porque a ti te molesta no, 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 no porque vosotros votasteis eso yo como un hombre es que me meto con todas las pérdidas de libertad que hay en el país pero te digo te digo te digo más yo creo que evidentemente es tradición que cuando ha habido pandemias y no hay nada más que leer la peste de Camus para ver como los bulos se difunden y se propagan que lo único que hacen es intoxicar es intoxicar muchísimo más a la sociedad y ha habido intoxicación deliberada por parte de algunas gentes no, no es que eso también es cierto lo he dicho al principio el mundo digital es un problema no sabemos dilucidar que es verdad y que es mentira ustedes lo que tienen que hacer es siempre informarse en los medios que ustedes crean que son veraces que son bueno fieles a la información los medios tradicionales las emisoras de radio los medios de comunicación pero el mundo digital es una selva es una selva donde parece que que ha salido este señor que está aquí es una selva que es muy difícil de dilucidar que es verdad que es mentira pero al final contrastar la información es tarea de uno mismo y que es verdad que oye si medios de comunicación es leer en muchos sitios efectivamente y crear tu propia opinión pero que no lo haga el ministro del interior porque la intoxicación deliberada es perniciosa para las sociedades democráticas lo que es pernicioso es que un político se entrometa en mi vida privada y eso lo han intentado hacer yo quiero dejar hablar que no quiero coartar pero hay que escuchar por educación a José Javier Camacho bueno vamos a ver hay de todo como en botica como se suele decir pero sí que es verdad que determinados medios que lo que llamamos medios de comunicación pues son más bien creadores de opinión más que medios de información y muy libres de elegir la línea editorial pero una cuestión diferente es que tenga opinión porque claro evidentemente una información sin opinión pues a lo mejor es complicado vamos a decirlo así pero otra cosa es como en un momento dado sucede aquí y es que algunos medios son directamente altavoces de un sitio o de otro y eso realmente pasa nosotros hay telediarios como partido político la tercera fuerza política de España hay telediarios donde no salimos nunca y a lo mejor sale Ciudadanos que me parece muy bien que salgan a ver qué dicen la gente tiene que hablar de la televisión pública no la televisión pública fíjate está más regulado pero la privada puede hacer lo que quiera sí pero bueno pero que quiero decir pero que en un momento dado pero bueno si yo por eso digo que en la que sí que es verdad que a lo mejor son altavoces de quien está gobernando en ese momento pero estamos lo vemos continuamente o sea por ejemplo las encuestas las encuestas que las promueven determinados medios de comunicación siguen son por ejemplo creadoras de opinión ya no son un reflejo por ejemplo de cómo está esa fotografía en un momento dado sino cómo queremos que esté entonces yo creo que eso es una cosa que se aprecia no vamos a hablar ya de las redes sociales donde muchos diputados de mi partido cuentas de twitter y de facebook censuradas entonces bueno pues estamos llegando a un punto donde la libertad de expresión está más que discutible sí pero cuidado las cuentas de twitter y de facebook son privadas a mí me ha censurado facebook por poner por poner ya es el colmo ¿verdad? una frase no 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 era una fotografía era una fotografía de toros de un montaje que hizo salvador Dalí que representaba una calavera tú lo conocerás con desnudos de mujer por el hecho de llevar desnudo de mujer aunque fuese de Dalí me lo censuró pero luego pero luego contestando a Roberto que es que me estoy acordando ahora mismo de una cosa que dijo que es absolutamente falsa y que él la ha asumido como verdadera los 20.000 millones de euros que dice que tiene el ministerio de igualdad es que esos 20.000 millones de euros 22.000 millones de euros no son para el ministerio no son ministerio de igualdad para hacer propaganda del ministerio ¿verdad? sino que están referidos a todo lo relativo a lo que va a ser la incorporación de los niños de 0 a 3 años a las escuelas infantiles la lucha contra la violencia de género el tema de lo que supone en gasto los derechos de paternidad y de ampliación de los meses de permiso de padres muchísimas cosas y sin embargo lo vendes como otra cosa y muy importante lo que están diciendo que suceda pero también es tan importante pero resulta que lo vendes de otra manera lo vendo de la única manera que es que están inflados esos presupuestos para ese ministerio porque os interesa mantener la coalición de gobierno hasta el final de la legislatura eso es la única verdad que para otra otra fe existe esa que oiga si es bueno efectiva venga barredo te escucho vamos a escuchar de campaña electoral al final la prensa lo que se llama la prensa los medios de comunicación regulados pues serían el equivalente a la calle donde hay semáforos calles aceras y toda toda una legislación y las redes sociales serían el equivalente a la selva donde también cuidado está la ley del más fuerte en este caso la ley del que más tiene del que más maneja del que más presionista de más entonces tanto el uno como el otro tiene sus problemas y hay que regularlos por supuesto depende de con qué se compare no hay nada absoluto estamos siempre entre relativos si nos comparamos en libertad de expresión con China o con Rusia o Corea no la tenemos nada mal no la tenemos nada mal es una maravilla la tenemos muy bien es una maravilla pero si nos comparamos con España en 1980 en 1990 hemos retrocedido mucho y Venezuela y si nos comparamos con Venezuela pues también estamos mejor pero de nuevo Venezuela está muchísimo mejor que China tampoco hagamos demagogia bueno señores entonces la libertad de expresión es algo que hay que defender coartan la libertad por supuesto donde no hay medios oficiales o sea medios privados solo hay medios oficiales y donde la gente pues tiene que informarse pues pero que en cualquier caso vuelvo a decir depende con quién te compares China no hay nada de libertad de expresión no nada ninguna y con China no parece que tengamos ninguno problema o parece que el Estado no lo tiene es que hay países que están desintestigmatizados y otros que no por eso me refiero a que cuidado porque a veces entramos en eso entonces España es un país que tiene una libertad de expresión aceptable de hecho yo no estoy en la cárcel y yo estaría en la cárcel en la mitad de los países del mundo eso te lo garantizo entonces si es verdad esto pero dicho esto tenemos que darnos cuenta de que en España estamos retrocediendo muchísimo en libertad de expresión y que tenemos por ejemplo una ley mordaza execrable del PP que mira por donde al PSOE le encanta ojo pero al PSOE es que le chifra porque no la quita pero va a redimir a mí contadme contadme como si no lo entiendo los periodistas los periodistas los que nos dedicamos a este oficio los que ejercemos como periodistas lo que siempre aprendimos desde muy chicos cuando empezamos en esto con la Olivetti es que la única que está muy bien esto que se nos llena la boca de la libertad de expresión o cuando por ejemplo a alguien se le coarta la libertad o no le dejas hablar o oye mira pues tú o le dice no es que me han censurado no es que los periodistas también nos movemos por una cosa que es una línea roja que tenemos que no podemos atravesar y por la que nos regimos que es el código penal y hay otra gente que en redes como tú has dicho me refiero que en la selva esa que has definido muy bien que definimos todo muchos lo hacen como estercolero contenedor lugar de la basura que son muchas veces se convierten en las redes sociales la gente pasa totalmente del código penal y puede poner a parir a este señor sacarle las vergüenzas a Fernando Mora meterse con la familia de José Javier Camacho o incluso agredirte a ti o a mí y eso la gente no sabe que en el periodismo es una ética el código penal sabemos hasta dónde podemos llegar y sobre todo sabemos hasta dónde podemos informar para no contar todo y crear alarma social o incluso daños colaterales porque no podemos hablar de sucesos o hay que argumentarlo muy bien o tener toda la información o confirmar todas las fuentes y no contarlo todo eso se ha aprendido en las redes sociales todo el mundo se cree periodista y habla de todo sin saber nada si ser auténticos analfabetos periodista juez abogados una de las claves al respecto de esto es si existe hoy en día vamos hoy en día o si ha existido en algún momento la objetividad de una persona al final cuando quiere contar algo sea periodista o sea una persona que se dedica a cualquier otra cuestión y quiera transmitir algo lo puede hacer desde un punto de vista plena y éticamente objetivo no lo creo siempre imprimes carácter siempre imprimes personalidad una creencia una afinidad hacia algo pero cuando cuerdas algo y objetividad y una vez que haya definido objetividad habrá que ver si es posible se ha perdido algo y que todos los espectadores lo van a entender Roberto lo van a entender muy bien los espectadores y lo vais a entender muy bien todos en el mundo por ejemplo del periodismo deportivo bueno que un periodista como por ejemplo mi amado querido hermano y sobre todo respetado José Ángel de la Casa que dijera un comentarista que es del Real Madrid o del Barça o del Atleti o que incluso se ponga la camiseta de ese equipo eso era fulminado totalmente es decir o incluso periodistas que tampoco se les notará mucho su ideología no es que ahora hay júligas dentro del periodismo es que ahora hay verdadero cuantío vestió con la camiseta del Real Madrid o del Barça o del Atleti periodista que objetividad van a tener Roberto ninguna o por ejemplo muchos comentaristas políticos pero tú lo has dicho claras y si robertos y robertos y de la que se verá cuando es la verdad que queremos transmitir la ciudad yo entiendo que evidentemente cada uno tiene su opinión que están a sueldo de los partidos políticos que se sabe la gente no es tonta la gente cuando ve la televisión lo ve la gente puede estar a sueldo de partidos políticos de una empresa periodistas que no pueden estar a sueldo de los partidos políticos y aparecen las tertulias que todos vemos que todos conocemos ojo de derechas de izquierda adulta derecha como se dice ahora adulta izquierda hay periodistas de todas las todas las catervas entre comillas no estoy criticando cada uno haga consumir lo que quiera pero digo eso no es objetivo porque a ese señor le va a leer solo una parte de la sociedad y al decir sobre prensa en realidad no está garantizada porque todos sigan una misma verdad porque no existe la verdad única la libertad de esperanza queda garantizada en tanto que hay diversidad y todo el mundo puede acercarse a leer el periódico o a ver la televisión o a escuchar el programa de radio que su afinidad le hace ver más objetivo nunca va a haber una verdad única afortunadamente porque entonces estaríamos en un absolutismo terrible y sería muy muy peligroso pero sí que tiene que haber una diversidad una variedad garantizada en la que todo el mundo pueda subjetivamente decir lo que él considera objetivo muy breve muy breve los cuatro ya que hemos y hay otros temas en la escaleta que no sé si nos va a dar tiempo pero creo que es muy interesante también lo que estamos hablando sobre todo porque cuando hablamos de libertad de expresión hablamos de la libertad de ustedes los que están ahí a la hora de elegir y tenemos que darle una información sobre todo veraz y las opiniones que aquí están escuchando son totalmente libres aquí nadie coarta nadie por decir con todo el respeto del mundo que para eso estoy yo también lo que piense lo que piense y lo que quieran decir de forma transparente como ellos quieran Fernando los medios privados tienen pueden tener ideología de hecho la tienen vale pues ya está vamos a ver yo te digo una cosa muy ilícito que un medio privado tenga una línea editorial o que mañana la pueda cambiar desde muy joven yo me compraba dos periódicos vale desde muy joven sí uno del caso de derechas y otro más bien de izquierdas esa es una buena práctica y de ahí yo extrae a mis propias conclusiones lo que hemos hecho todo leer todo vale entonces ahora te lees todos los periódicos yo te digo una cosa me leo muchísimas cosas me leo muchísimas cosas hasta claro cuando veo cosas infumables evidentemente lo que trato es de contrastarla porque es que nos quieren colar cada historieta vale que realmente es un problema pero sí porque no termino pero simplemente no te quiero cortar no te quiero cortar estamos estamos en una sociedad muy compleja muy compleja y las sociedades democráticas con su propia complejidad crean su propia libertad vale con miles de intereses cruzados deben tener los medios de ideología a tu juicio si deben tener libertad de expresión deben tener libertad de pensamiento y de cualquier otra cuestión por supuesto que sí y por eso no tienen que ser criticados no y más cuando viren a la derecha y más cuando son privados viren a la izquierda o viren a la derecha yo lo único que le voy a pedir a los medios me atrevo a pedir es que pues en un momento dado si realizamos una declaración la que sea pues que se transcriba que han dicho esto y luego después que se opine lo que sea lo que nosotros criticamos es la censura que se nos dice no y no solamente eso sino que muchas veces se dice que hemos dicho lo contrario de lo que hemos dicho entonces cuando entramos en ese terreno o bien de la censura o bien de la manipulación pues claro evidentemente ocurre con medios ocurre en medios donde a lo mejor no son afines al partido socialista y Fernando para terminar así contigo que luego vamos a desarrollar todo lo que podamos la ideología en los medios todos los medios están llevados por personas todas las personas tienen su manera de ver el mundo llámalo ideología o como quieras es indudable que no existe una asepsia total cualquier director de cualquier medio de alguna manera siempre va a insuflar una manera de sentir y de ver la sociedad la ideología es buena no es mala en sí y es bueno que cada uno tenga la que le venga en gana por supuesto censuran y a los de Vox y mira que yo les quitaba enseguida el partido de la plataforma del espectro político pero desde luego ni a los de Vox hay que censurarles y ellos aceptan las reglas de un juego democrático aquí estamos debatiendo en igualdad y eso es muy bueno para cualquier democracia último bloque enseguida con Fernando Mora Fernando Barredo Roberto García y José Javier Camacho muy interesante hoy en este día 3 de mayo día de la libertad de expresión pero hoy asuntos más cercanos y unas elecciones todavía más cercanas que en cuatro días estamos votando las urnas las municipales y autonómicas enseguida aquí en el Braserillo antes de continuar y antes de terminar hay una noticia importante que se ha producido también este martes 3 de mayo yo siempre digo que las cosas importantes pasan en martes para que lo contemos aquí en la noche ya al filo de la medianoche aquí en el Braserillo y de la que está muy satisfecho el gobierno de Castilla y La Mancha es la aprobación del plan hidrológico del Tajo se dice desde Murcia que quien se ha beneficiado o que quien más se va a beneficiar de esta acción va a ser el gobierno de Castilla y La Mancha y el presidente de Castilla y La Mancha ya que ese plan hidrológico del Tajo es un planteamiento según el Ejecutivo Regional inteligente, influyente y de sentido común el borrador de ese plan ha sido analizado este martes en el Consejo del Agua ayer precisamente el presidente García Pagé afirmó que las aguas pueden empezar a volver a su cauce con la prudencia de que todavía hay pasos que dar pero se habla del comienzo del fin del trasvase Tajo Segura señores la inmensa mayoría de la sociedad según Pagé ha empujado en torno al uso racional del agua vamos a escuchar enseguida a Milano García Pagé ayer decía el presidente Castilla y La Mancha que necesita agua a esta tierra y que ahora ese agua se va a quedar aquí y recordó ayer el presidente regional que la comunidad autónoma viene de una posición muy fea de un memorándum que dejó a Castilla y La Mancha a los pies de los caballos y ahora se va a firmar un acuerdo muy importante en materia de agua para la región una nueva era en la que ahora toca que el agua sea también de Castilla y La Mancha esto es lo que dijo ayer Pagé sobre esta noticia de calado nunca mejor dicho noticia muy importante la ha hecho esta mañana ¿verdad Fernando? no ha sido esta mañana no ha sido no falle no, ayer también yo también yo creo que hacían un consejo de gobierno en Sacedón que está junto al pantano de Entrepeñas y yo creo que se ha reiterado las declaraciones entrando un poquito más allá hoy 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 ha dicho esto García Pagé escuchen la decisión que toma hoy el gobierno de España y que sinceramente no veo otro camino que el que se ratifique en el Consejo de Ministros como con todos los planes hidrológicos y como ha sido siempre después de una decisión tan evidente y tan contundente como la que se ha tomado hoy significa muchísimo para esta tierra no se acaba no es el punto y final al camino que emprendimos hace mucho tiempo aquí no hemos llegado a la meta final pero me lo van a permitir que lo diga de una manera de una manera clara que se entienda en todos los rincones de la comunidad autónoma y en España donde quieran escucharnos con sentido común y con una cierta perspectiva aunque entiendo todas las posiciones este apretón este apretón este apretón que acabamos de darle es un apretón muy importante otro apretón más y tendremos la solución definitiva bueno pues quédese con esta fecha yo no sé si los que están aquí en la mesa van a estar de acuerdo va a haber consenso pero se habla del fin del principio del fin del trabajo de Tajo Segura a pasos a pasitos a pasitos y porque señores aparte de la crisis energética que estamos viviendo en la cual los gobiernos de toda Europa y también los españoles el gobierno español ha dicho señores vamos a tirar del sol para montar en nuestras casas las renovables pues el agua va a ser un bien escaso y se prevén grandes sequías de nuevo se prevén pocas lluvias y ante esto hay que regar nuestros territorios y entre ellos Castilla-La Mancha sé que en Murcia esto no ha caído nada bien pero bueno es una noticia de mucho carado Fernando Mora muy importante voy a escuchar a todos ¿no? ¿cómo las ha acogido? ¿las ha acogido esta noticia? Bueno, Sabia me parece que efectivamente hemos dado un paso importante no el definitivo yo creo que hay que seguir luchando porque el objetivo último es recuperar nuestros ríos y desgraciadamente el río Tajo es hoy un río contaminado con muchos problemas el agua que pasa por Toledo no es el río Tajo es el río Jarama ni por Talavera es un río contaminado con aguas sucias de Madrid efectivamente sin depuradoras y yo creo que el hecho de que este acuerdo del plan hidrológico aumente el caudal a su paso por Aranjuez a 6,68 creo que son metros cúbicos segundo es un paso importante eso va a hacer que en cabecera se puedan retener hasta 105 hectómetros cúbicos más que luego van a ir por el cauce del río Tajo el sindicato de regantes de Murcia dice que eso les perjudica que quieren más agua Vox también a través de Ortega Hermes ha dicho que hay que darle más agua a Murcia y al Levante y yo sinceramente creo que sin perjuicio y el PSOE de Valencia también de Levante pero es que el PSOE de Castilla Mancha defiende lo suyo aquí es que para eso nos han elegido los ciudadanos para que defendamos lo nuestro pero evidentemente es que el secretario general de Vox por ejemplo como casado en su momento lo que no pueden hacer es partidismo lo mejor en Castilla Mancha tiene un discurso lo mejor si si nosotros el discurso de Castilla Mancha lo tenemos muy claro porque la única manera de defender los intereses es la única manera de defender en nuestra tierra y si para eso tenemos que hacer oposición al gobierno de España tenemos que hacer algo de oposición al gobierno de España pero desde luego lo que estamos es en defensa de los intereses de quienes nos han elegido ese pensamiento nos han votado ese pensamiento está en el Partido Popular Roberto tú que eres un tío joven de nuevas generaciones el agua de aquí se queda aquí aunque el agua de todos el agua de todos pero con todo el problema que parece que el único agua que es de todo el del taco a ver qué pasa con eso que con ese pensamiento único que aquí tiene el PSOE pues mira nosotros y ya que me preguntaba por nuevas generaciones por la gente joven el planteamiento que tenemos efectivamente es de que los recursos propios que nacen que crecen y que pertenecen a un territorio deben servir para suministrar los suficientes servicios para la gente de ese territorio y luego si sobra compartirlo solidarios sí pero no estúpidos vale Vox tiene una posición si la misma de siempre además la misma que dice Ortega Smith allí la misma que digo yo aquí y la misma que dice un concejal de Burgos porque nosotros siempre decimos los sitios menos para Castilla-La Mancha no no perdón perdón que yo sepa yo estoy ahora mismo en Castilla-La Mancha nosotros lo que hemos dicho siempre es que esto no puede ser una cuestión antes hablabas tú de peralejo de la trucha en relación a los impuestos y decía que tenía que ver una armonización ¿verdad? bueno pues esa visión general por cierto muy nuestra ¿no? esa visión general también la queremos llevar al agua ¿por qué? pues porque evidentemente no se puede tratar de un problema de una cuenca deficitaria como es la del Segura y otra cuenca deficitaria también como es la del Tajo habrá que ampliar el radio habrá que ampliar el rango porque hay en España cuencas que son excedentarias entonces solamente si se ve en conjunto con un plan hidrológico nacional que lo vea en conjunto entonces es cuando dejaremos de tener luchas entre territorios y eso sin haber escuchado yo personalmente a Ortega Smith te digo que es exactamente lo que ha dicho el Tajo no es una cuenca excedentaria no he dicho que sea excedentaria yo lo que he dicho precisamente es yo me pregunto que decía Fernando que serían capaces de llegar a hacer oposición al propio gobierno a pesar de que ya hemos visto a Emiliano no en esta cuestión sino en otras muchas más a Emiliano García Páez contradecir al presidente del gobierno aunque luego en la actuación y en la realidad dista mucho de lo que dice ustedes le han pasado el pacto el pacto del agua al presidente del gobierno el ejecutivo nacional tiene el pacto del agua firmado por los partidos políticos y por una bueno por varias decenas de colectivos ribereños el presidente del gobierno de España sabe lo que piensa el gobierno de Castilla-La Mancha y lo que piensan los colectivos de Castilla-La Mancha y lo sabe perfectamente ¿cuál es su opinión al respecto? perfectamente pues la opinión de Pedro Sánchez no tenemos por qué compartirla vale lo que hay que convencer porque claro estamos en la misma tesis que la misma tesis que mantiene el Partido Popular claro que a nivel nacional pero el problema no es convencer a Pedro Sánchez para que haga lo que nosotros decimos lo que nosotros tenemos que hacer es defender a nuestra tierra nuestros intereses para hacer que los comprendan y vayan cediendo porque es importantísimo que el agua del tajo lo lleve el tajo y no lo lleve el tajo a ver que Fernando Barredo ha escrito seguro sobre el tajo ha dibujado ha hecho viñetas y ha participado incluso en alguna acción de arte de calle y ya te digo que es una buena herramienta que se titulaba Tajo Dido Tajo Dido entonces yo celebro el nivel de consenso que parece que hay en la mesa en torno a que Castilla-La Mancha recupere ni más ni menos que su río principal ¿no? y no está tan en jaque otro también importante pero desde luego el tajo ha sido absolutamente desangrado entonces en ese sentido nada que decir celebrar las palabras del presidente pero sí también recordando que Castilla-La Mancha llega tarde o sea que Castilla-La Mancha no se ha opuesto al gobierno de la nación como tenía que haberse opuesto desde hace muchísimos años y celebro mucho que lo esté haciendo ahora y que en este momento se esté hablando de que hay que defender el río de Castilla-La Mancha el tajo porque no ha sido así durante demasiado tiempo y también eso forma parte del problema entonces más allá de censurarlo que también sí creo que hay que celebrarlo y juntarnos todos a defender el río porque el río es algo más que agua es algo más también es esencia está en la historia está en la historia está en la vida está en la percepción de tu propia tierra la gente va donde Toledo nunca se hubiera afianzado como ciudad si no hubiera sido porque está aprovechando precisamente esa hoz del tajo que le ha permitido sobrevivir pues desde tiempos ya sabemos ancestrales de Toledo han vivido con el río hemos estado han sido ciudades integradas en el río yo nací me bañé en ese río como muchos toledanos y con muchos talaveranos y ahora vivimos un poco a espaldas pero cuidado vamos a espaldas no solo es caudal además de tener más caudal tiene que estar limpio porque si viene el agua es más cantidad pero desde Madrid y desde las fábricas que hay en la zona de Aranjuez se sigue volcando porque las multas salen baratas a las empresas que están ensuciando el agua sigue volcando todos y no se salen depuradoras tampoco no vamos a ganar de la cosa simplemente puntualizar una cosa con respecto como si el gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido muchísimas veces los trasvases al seguro muchísimas veces ante los tribunales y es más y hay un recurso decisivo que no solamente corresponde al gobierno de Castilla-La Mancha que también hicieron el ayuntamiento de Talavera que también hizo el ayuntamiento de Toledo que también lo hizo la plataforma del Tajo de Talavera y la plataforma del Tajo de Toledo y que ganaron en el Tribunal Supremo y el que reconoce que el Tajo tiene que recuperar sus caudales ecológicos luego evidentemente si pero si está haciendo el discurso ahora es más claro y yo desde luego lo agradezco ahora es mucho más claro el discurso para lo importante que cuando se hablaba de la solidaridad lo que está bien claro es que este trasvase este trasvase jamás se hubiese hecho en un estado democrático se hizo porque Franco quiso y no lo consultó bueno a ver Franco no se va a presentar a las elecciones ya no no pero es que es un hecho no 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 si no ha salido con pedalo Fernando se va a presentar a las elecciones y pero no ha salido rajo y porque lo sacado por eso por eso por eso por eso por eso cuidado que quiero que resulta que a mí que a mí Roberto me achaca que si sabe cuando se quiera y resulta quien puede sacar a quien quiera en el back en el back en el back state del programa en el hall por ejemplo de esta la fotografía como se le pasa en muchas televisiones pues es verdad que podía poner una foto de zapatero de cospedal porque también forman parte del bracerillo ha sido un asus decía que Franco no se va a presentar a las próximas elecciones porque vamos a hablar de elecciones me lo había puesto ahí votando Fernando Mora queda un año para que se celeben las elecciones municipales y autonómicas en España y por lo tanto yo creo que ustedes también aunque les interesa más lo de la eso la cesta de la compra cesta de la compra no la bolsita de la compra porque cesta es muy difícil ya llenarla y cuesta mucho bueno decía que por lo tanto casi en la mancha y en todos los municipios de la región va a haber elecciones el periodo de un año es cuando normalmente los partidos políticos pues arrancan sus maquinarias electorales estamos conociendo candidatos en algunas ciudades aunque todavía pues hay más incógnitas que realidades pero sí que se atisban candidatos candidatos aunque repito en la gran mayoría de los casos y de los partidos a día de hoy a un año para esa cita de mayo de 2023 en Castilla-La Mancha y en los municipios de la región todavía no hay nada claro sobre quién encabezarán las listas o serán el cartel electoral habrá algunos y algunas que repetirán eso seguro otros van a ser nuevas apuestas pero todo se lleva de momento con sigilo y entre medias pues algunas crisis que siempre aparecen dentro de los partidos en algunos casos parece que se han cerrado lo dicho a un año de esas próximas elecciones municipales y autonómicas todo está por decidir y yo aprovecho que los tengo aquí para preguntarle aunque no me cuenten nada ¿cómo está afrontando este proceso por ejemplo el Partido Popular? empiezo por aquí por Roberto este proceso pre-lectoral ¿qué palpitos tenéis? ¿qué sensaciones recibís? ¿cómo estáis afrontando desde el PP en la región este nuevo reto que cada vez está más cerca? el Partido Popular lleva con la maquinaria en marcha desde el minuto cero bueno mejor dicho y para ser más precisos el Partido Popular nunca ha dejado de estar preparado y de ser alternativa de gobierno tanto en Castilla-La Mancha como en España de hecho en Castilla-La Mancha para ser un poco más preciso ahora que está aquí Fernando y para también hablar desde la cercanía el partido no ha parado de estar en permanente contacto con colectivos con ciudadanos con empresarios con autónomos es decir con todo el tejido social industrial y económico de esta región y el Partido Popular a nivel nacional desde luego son miles y millones de ciudadanos los que nos están pidiendo auxilio cuanto antes para poder sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa a este partido socialista y a los comunistas del gobierno y por lo menos ofrecerles una esperanza para el presente y para el futuro Paco Núñez dijo hace muy poquito que muy breve para todos porque ya estamos fuera de tiempo dijo que preguntándole para la alcaldía de Talavera de Toledo pero sentarnos en Toledo que había bastantes nombres y muy buenos así es sí así es un partido político constitucionalista un partido de Estado y un partido que ha escrito muchísimas y muy buenas páginas de la historia en la democracia de este país tiene que tener preparada en la reserva y en la cantera como mínimo ocho o diez nombres que sean tan buenos unos como los otros para poder dar el paso al frente pero bueno si me hablas de la ciudad de Toledo a mí el actual portavoz Juan José Alcalde me parece un candidato estupendo y perfecto para que pudiera dar el salto a la alcaldía en apenas un año el apellido ya le tiene el apellido ya lo tiene ahora ya el cargo y cualquiera de los otros que fueron mencionados seguramente también sería tan bueno como este es el quinto ya a mí que actualmente está dando la cara y luchando por el Partido Popular en la ciudad Juanjo Alcalde concejal de la Secretaría de Toledo no, no, pero no es una decisión que va a depender de mí es una opinión bueno y tampoco lo tendrías que anunciar tú a lo mejor por supuesto Vox que palpito sensaciones pues verás tampoco eres tú la persona sí, pero mira yo te cuento te puedo contar bastantes cosas mira, nosotros desde luego la sensación que tenemos es la siguiente sabemos que Vox es cada vez más la voz de muchos españoles y eso sabemos que pasa porque va desapareciendo el ruido el ruido muchas veces intencionado que quieren hacer otro sobre lo que somos o dejamos de ser cuando la gente nos va conociendo pues cada vez se suman más y por tanto las expectativas que nosotros tenemos pues son buenas desde luego entendemos que vamos a tener una progresión muy importante ¿por qué? porque además nosotros no estamos planteando la política en los términos en los que se ha planteado en épocas pasadas no estamos planteando una alternancia estamos planteando una alternativa otra manera de hacer las cosas y bueno en ese sentido pues nosotros llevamos trabajando durante toda la legislatura porque no no trabajamos solo en un candidato nosotros lo que trabajamos es en equipos entendemos el valor del equipo además yo puedo hablar de eso en primera persona yo al ser concejal yo estoy solamente yo como concejal de mi partido y si no tuviera un equipo no sería nadie en eso es en lo que estamos trabajando y supongo que en nombres aunque expectativas manejan las que conocemos que son positivas para todos los partidos según vuestro punto de vista pues en cuanto a nombres aunque sé como digo repito otra vez que no me van a adelantar nada pero supongo que se tendrán que ir designando porque el tiempo corre y también los programas electorales lo que ocurre es que ya sabes que en este partido se formalizan los candidatos cuando llega el momento veo que Vox y el PP señores se lo están tomando con calma se lo está tomando con calma el PSOE no se ha que llamar la calma bueno calma Fernando es que en un año está aquí a la vuelta a la esquina las elecciones se ganan o se pierden con el trabajo cotidiano y diario desde el día siguiente a la toma de posesión de quien es elegido alcalde o es elegido presidente y desde luego nosotros no hemos cejado de trabajar en cada una de las ciudades y pueblos donde gobernamos y también donde no gobernamos y evidentemente y es un buen reflejo y lo ven los ciudadanos el trabajo que se está desarrollando en Castilla-La Mancha por parte de su presidente yo no es el momento de elegir los candidatos todavía llegará el momento procesal pero la gran mayoría de los alcaldes de las principales ciudades y de los muchos pueblos en los que gobernamos con casi toda seguridad volverán a repetir luego hay cuestiones coyunturales donde fulanito no quiere volver a presentarse porque tiene otras expectativas o porque ya está cansado y eso es lo que habrá que perfilar pero desde luego nosotros vamos a apoyar a quienes han estado trabajando a lo largo de este tiempo a frente de sus pueblos y de sus ciudades y que continuarán en buena parte una parte mayoritaria y desde luego vamos a apoyar a quienes ha trabajado en la oposición de una forma concienzuda y eficaz para que sean alternativa y de eso se trata bueno pues tenemos tres partidos aquí también participa Ciudadanos que no está hoy aquí con nosotros que participa también en otros debates también se lo preguntaremos cuáles son sus perspectivas y a Fernando Barredo se lo voy a preguntar como militante que de Podemos evidentemente se posiciona en contra totalmente con sé que yo no estoy aquí representando a Podemos para nada pero sí que me gustaría tu opinión sobre izquierda unidad o unidas Podemos yo estoy muy enfrentado a la cúpula de mi propio partido es que ha estado enfrentado frontalmente y estoy denunciando permanentemente un montón de barbaridades ¿y cuál es el futuro para las próximas selecciones para Podemos para izquierda unidas para unidas Podemos he dicho que yo estoy muy en contra de la cúpula de mi partido porque cada vez se parece más a las del resto y lo que quería es que fuera diferente de las del resto lo que vengo a decir y no es políticamente correcto por eso digo que estoy hablando por mí y solo por mí es que desgraciadamente los dirigentes de Castilla-La Mancha son todos de derechas o sea el PSOE es una derecha blanda el PP es una derecha más asentada y Vox para mí representa toda aquella derecha que queríamos haber dejado atrás cuando hablábamos de la transición entonces como sé que no soy del todo políticamente correcto opinando así pero es lo que opino creo que vamos a seguir teniendo en la tele regional gobierne quien gobierne y sobre todo procesiones y toros incluso muertes de toreros en vivo en horas en las que están los niños viendo la tele eso da igual porque tanto existe el PP como el PSOE no hace lo mismo creo perdonadme acabo en seguida si lo que hace él es arte y lo que pone la tele regional no es arte o la cultura déjale para mí para mí me interesa tu visión de lo que va a pasar con esa izquierda la izquierda ahí voy yo me considero de izquierda soy de sentimiento republicano a mí los de izquierda es un peso de monárquico pues no sé cómo me rechina mucho tengo que desmarcarme en esta mesa de todos aunque sea el único equivocado pero corro ese riesgo entonces yo sigo soñando que en Castilla-La Mancha por primera vez desde que se estrenó la democracia haya realmente al frente de la región un partido de verdad de izquierdas que sea capaz por ejemplo de no engañar con el fiasco del ingreso mínimo vital de defender una renta básica para tanta gente que lo está pasando mal de defender con claridad a la gente que está en precario de mejorar de verdad la vida de los que tanto lo necesitan y de pelear pues de España por una república por la derogación del concordato franquista iglesia vaticano porque la banca no se vuelva a los sesenta y tantos mil euros que nos dé millón mil millones de euros que nos debe de lo que se llama el rescate y tantas cosas que la ciudadanía tanto agradecería te vamos a invitar otro día por supuesto el problema que tiene esa izquierda a la que él se refiere primero hay cuestiones que era planteado de carácter social que desde luego comparto y el gobierno de Castilla-La Mancha la está realizando la renta básica no la compartiste y desde el no no y desde luego hay otras cosas que no no vamos a compartir pero yo creo que el gobierno de Castilla-La Mancha no es un gobierno de derecha yo creo que es un gobierno muy centrado muy centrado afortunadamente verdad muy reconocido por mucha gente de izquierdas y muy reconocido por muchas gente también de centro y de derecha Fernando Barredo critica a los toros pero donde mejor ha toreado ha sido en la plaza de vista alegre eso no te equipa duda pero tu grande faenas ha sido ahí sabes que luego el descabello me llegó con muchos meses de retraso llamando a Errejón a Echenique y a Pablo Iglesias al que tienes metido en juicio les dije algo que era cierto que estaban convirtiendo la comisión de garantías democráticas de Podemos según Inquisición escucha un día yo creo que merece un monográfico el que ha sido vicepresidente del gobierno el señor Pablo Iglesias merece y yo creo que tú eres un especialista tienes catedral te tienes que traer aquí señores que lo peor de ese partido es mejor por favor hoy ahora mismo ahora mismo hoy tengo un problema porque nos hemos pasado de tiempo hemos estado muy a gusto creo que yo he estado muy a gusto escuchando a cuatro personas que opinan de forma absolutamente diferente pero que han opinado en el día de la libertad de expresión que proclamó la Unesco como este 3 de mayo día de la libertad de expresión en los medios de comunicación lo han hecho libremente hasta aquí y eso es muy importante también Fernando Mora muchas gracias por estar con nosotros mire ya después de la pandemia ya puedo dar la mano que me tiene mucha ganas Roberto muchísimas gracias por haber estado con nosotros un gustazo siempre un placer José Javier Camacho ahora te la doy y Fernando bienvenido al Brasil repetirás bueno si no te dan la orden de que no aquí estaré a mí no recibo órdenes pues hasta aquí una semana más este tiempo de análisis de propuestas y sobre todo de debate que hoy hemos compartido con los representantes políticos de tres formaciones y también con un analista muy especial a los que agradecemos como siempre su presencia y su colaboración en siete días un nuevo braserillo que les avanzo será un nuevo monográfico dedicado a algo tan importante por no decir que lo más importante como es la salud nuestro bienestar vital de nuevo será la terna de grandes médicos y especialistas los que van a hablar y divulgar sobre algo tan común tan desdichado para muchos de ustedes y tan frecuente en esta época como es la alergia las alergias será interesante conocer qué avances y cómo tratarla en ese braserillo de la salud recuerden la cita con el médico aquí el próximo martes a las 10 de la noche aquí en su televisión de cercanía hasta entonces cuídense mucho e intenten ser felices ande com a a ah a a a a a a a Gracias por ver el video